Bienvenido y gusto saludarlos, gracias por sintonizar J.M. Pro. En esta tarde quiero hablarles acerca del salvadoreño, originario de El Salvador, y vive en Miami, Frank Rubio. Superó el récord anterior de la agencia de Estados Unidos al pasar 371 en órbita, convirtiéndose de así en el primer estadounidense que pasa un año completo en el espacio. El astronauta Frank Rubio, que batió el récord de vuelo espacial, continuó más largo realizado por un estadounidense, aterrizó este miércoles junto a dos cosmonautas rusos en la etapa de Kazajistán. Tras más de un año en la Estación Espacial Internacional EEL, su cápsula Soyuz MS-23 se descopló de la EEL un minuto antes de lo previsto y tardó unas tres horas y media en llegar a la Tierra, aterrizando al sureste de la ciudad de Sescasgán. Rubio, que realizaba su primer viaje espacial, fue sacado de la cápsula por las temperaturas de la reentrada, hizo un puesto con el pulgar hacia arriba y saludó mientras funcionarios espaciales rusos y estudiantes. Como les dije, mientras que los estadounidenses le tomaban la prisión sanguínea, frente a importantes medios de comunicación, Rubio mencionó que para él es un honor representar a los hispanos, por ello recalcó que la juventud debe salir adelante, todo el trabajo, el estudio, porque cualquier cosa se puede. Muchas gracias por siendo nacido en el Pro, hasta la próxima.